Bienvenidos. Estoy aquí conversando con la directora del programa para personas que tienen problemas de abuso de sustancias y al mismo tiempo problemas de salud mental, la señorita Brenda Rodríguez. Brenda, gracias por entrevistarte conmigo. ¿Qué tan frecuentemente ocurre que las personas que vienen a buscar tratamiento por su uso de alcohol o de drogas también tienen algunos otros problemas de salud mental? Es muy frecuente. La mayoría de nuestros clientes tienen y saben que tienen algún problema emocional o mental, por ejemplo, ansiedad o depresión, pero igual tenemos varios clientes que no saben que tienen algún problema mental o emocional. Y cuando no se les ha identificado que tienen algún problema mental o emocional y ustedes sospechan que lo tienen, ¿qué es lo que hacen ustedes? Les hacemos un assessment, a lo que se les dice un assessment. Una valoración, básicamente. Claro. Chica, pero que determina si la persona califica o si tiene síntomas o señales de algún problema emocional o mental. ¿Y qué tan frecuentemente ocurre que la persona llega a buscar ayudas por su problema de drogas y de alcohol y que no sabe que tiene depresión o trastorno bipolar o sufre de ansiedad? ¿Qué tan frecuente ocurre que no están conscientes? Es muy frecuente también. Usando drogas y todo eso, se dejan eso pasar y no se dan cuenta de que a lo mejor sí hay un problema. Bueno, puede ser que tal vez a lo mejor tenían ya el problema de salud mental y sin embargo, y esa es una de las razones por las que usan las drogas. Claro. ¿Pueden sentirse mejor? Sí. Platícame un poquito acerca de estos servicios que en inglés se les dice COPSD. ¿Qué hacen ustedes? Nosotros hacemos lo que le llamamos case management, que son manejo de casos, en donde al cliente con el assessment que le hacemos determinamos no nada más que necesitan a lo mejor ayuda emocional o psicológica, pero también pueden necesitar un trabajo, pueden necesitar en donde vivir, comida para sus niños, ayuda para sus niños, o nosotros los ayudamos en todas esas diferentes áreas de la vida del cliente. Entonces, básicamente, una vez que identifican el problema de salud mental, ustedes coordinan muchos servicios para ellos en el área médica, de comida, si no tienen casa, etc. Entonces, hay muchos que tratan de básicamente llenar todas las necesidades. Exacto. Con todas las agencias que nos ayuden de aquí de Laredo. De aquí de la comunidad. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y ustedes también les proveen con transportación? También. Para sus citas, ya sea aquí o en otras diferentes agencias. Muchísimas gracias, Brenda.